Como baila y se mueve esa mujer Dime quién me ayuda, yo la quiero conocer Llevo el ritmo en la piel, no he visto nada igual Se me está acercando y el instinto es animal Es como una canción que no puedo olvidar La siento y la quiero cantar ¿Qué voy a hacer que me va a salvar? Quiero saber si este va a pintar Es amor, es amor, es amor